Hola a todos, soy Don PJC y esto es Uncharted 1, el primero de todos Y estamos aquí en la versión de Playstation 4, en el capítulo 3 Un hallazgo sorprendente, y tan sorprendente como que es un submarino alemán en medio de un río, madre mía, ¿no? Bueno, pues le hemos dicho a Zully que esperase aquí, puesto que él es un cajeta y también tiene... Bueno, está ya entrado en años, ¿no? Así que, bueno, no está para jugarse tanto su vida En fin, vamos a saltar por aquí porque lo que parece siendo... Vale, por aquí no me puedo agarrar y... Y ahora me puedo matar, la verdad, me puedo matar pero de forma bestial ¿Por aquí en serio que no se puede? Entonces, ¿por dónde es? Pues no tengo ni idea de por dónde es, pero por aquí tiene pinta de que no es Vale, pues si no es por aquí tendremos que tirarnos al aguapato En la dirección que quieren nadar, vale, si te dicen esto es que tiene que ser nadando A lo mejor hay algo al fondo de la cascadita Puede ser... Una cosa que noto, ¿vale? Al nadar es como que hay una especie de corriente que me lleva un poco Hacia los laterales y demás Es... ¡Uh! Es bastante guay Vale, por aquí... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Vale, la cámara, tío Vale, es para allá, pero por aquí no puedo saltar No, no, vale, estaba demasiado lejos Bueno, pues entonces sí que tenemos que ir por aquí Ahí está, compañero Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino Bueno, tú lo has visto bien, ¿eh? Desde dónde estás Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque es que no tiene sentido que me diga eso si no lo puede ver Vale ¡Oh! Vale, 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 vale Mueve de lado a lado para balancearte Genial Esto es muy de Indiana Jones, ¿no? O por lo menos me suena Ahí está, muy bien Y de momento bien, bien, bien Perfecto Saltemos Y nos agarramos aquí Muy bien, esto es saliente Y... ¡Buah, chaval! Perfecto Perfecto Continuamos por aquí A ver, a ver, compañero Saltamos Ahí está, muy bien Subimos Y ya está Vale, ahí hay otra cuerda, vale Pero para ello Podemos ir por aquí Perfecto Y vamos a ver qué hacemos por aquí ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Vale, esto tiene pinta de lo típico, ¿no? Que se va a caer algunas cosas Vale, por ahí se puede ir Pero por aquí a la derecha también se puede ir Si no he visto más ¡Míralo! ¿Soy un crack o no soy un crack? Me cago en panini Vale, pillemos Colgante teirona de oro Pues muy bien, ya está Tampoco me voy a poner a enseñarlo mucho Casa Fortuna principiante Obviamente me voy por el capítulo 3 En cada capítulo habrá como 3 tesoros Así que, lógicamente, voy bastante mal, ¿no? En cuanto a tesoros Pero aún así me da igual Aquí puedo subir o no Sí Gracias, Soli, ¿eh? Muy buena gente ¿No enciendo la linternita? No, no, vale Bueno, pues... Madre mía, ¿eh? Las vistas son cuanto menos... Increíbles, ¿no? Son bastante impresionantes Vale, puedo ir por aquí Y puedo continuar Vale Madre mía, ¿cómo se ve, eh? Vale, supongo que ahora tendremos como que bajar o algo O seguir Vale, voy a bajar así Más que saltar Esto... Fijaos Como se nota aquí la humedad O la huella que hay Se nota bastante Donde se notaba bastante bien Era en... En el God of War 3 Eso fue algo impresionante, ¿eh? Ver el mármol como... Uh, esto tiene pinta de que se va a caer, ¿eh? Pues no Vale Para atrás Y bien Y por aquí también Muy bien Pues vamos bajando de poco en poco Y... Ahora mismo, pues no sé por dónde continuar, la verdad Porque por aquí tiene pinta de que no es Ah, bueno, por aquí a la derecha Vale, vale, vale Perfecto, menos mal Estoy ciego Muy bien, chaval Soy un crack, ¿eh? Lo único que no me gusta de estos juegos Que siempre están marcados los sitios Y no tienes que pensar nada Vas por aquí Y de pronto te encuentras el sitio No... No te dicen Mira, tienes que llegar aquí O sea, si te dijesen Tienes que llegar justamente aquí A esta parte ¿Cómo llegarías? Te pones a mirar Anda, pues por aquí, por aquí De por aquí A lo mejor tengo que ir por aquí Hasta llegar A una conclusión, ¿no? Pero bueno ¿Aquí por qué no cae agua? Pregunto Que cae un poquillo Pero no cae mucha, la verdad No sé por qué Pero bueno Habrá algún tipo de piedra ¿Cuándo te vacunaste del tétanos por último? Jeje ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Muy gracioso, muy gracioso Vale, voy a ir primero a por el trofeo Que vimos en el capítulo anterior Y... Vamos a pillarlo Claro que sí Vamos a pillarlo Porque si está gratis ¿Por qué no? Pendientes incas de oro Y turquesa Pues, madre mía Los pendientesitos, ¿no? ¡Jolines! La vista aquí también Son increíbles, ¿eh? ¿Algunas es increíble? No, mejor que no, ¿no? Que moriría seguro Bien La verdad Bastante impresionante Supongo que podremos subir por aquí Y por aquí estará la entrada Ahí está Ya la veo Genial Y vamos a ver cuánto en una... ¡Ay! Vale, bajamos Ahí está Vale, ahí ya está Raíces Estos chicos Les tuvo que pasar algo horrible Hay sangre por todas partes Y sopa ¿Y sopa? ¿Cómo que sopa? ¿Por qué no sigues hablando? Vale, triángulo Manteniéndolo No Dándole Vale, vale, vale Venga Vámonos Que estás petado Ah, vale Y ahora Así Muy bien Manibelilla Genial La verdad es que sobre todo Ganas de jugar Tengo ganas de jugar a los tres Pero sobre todo al tercero El tercero Puf Flipé Fija la respiración ¿Eh? Está guay Vale Sobre todo al tercero Porque el tercero Me impactó Algunas cosas Bastante Y en los subtítulos Pone E F C Qué gracioso Por cierto Llevo Una especie De anillo Colgado ¿No? ¿Qué ponía? ¿Y de dónde has sacado esto Mi putrefacto amigo? Continuemos Entonces Creo que he vuelto A encontrar el rastro ¿Y eso? Bueno, me encontré A un tipo Con los bolsillos Llenos de oro Oro español Oro español ¿Tienes estampado Un sello Que no conozco? ¿Te estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos Alemanes Tenían un secreto Está bastante guay Como interacciona Con Con el lugar ¿No? En plan Apoyándose Y demás Que luego Lo hace el juego Mucho mejor ¿No? En el Uncharted 4 Si habéis visto la demo Que Joder Es flipante Vámonos No me gusta nada Esto De tanta agüita ¿Eh? Una cosa aquí Un error ¿Veis? Que me muevo Pero no hay ningún tipo De que yo genere Corriente ¿No? Por sí mismo Eso está un poco mal Pero bueno ¿Lo ve? Aquí ya sí hago algo Vale Aquí va a haber Un trofeo En el otro lado Seguro ¿O no? Vale Pues no Jeje Por aquí nada Y por aquí algo Hay sangre en el suelo Entra un poco de luz No está muy bien Que digamos Estoy en el camarote Del capitán Y adivina Sigue aquí ¿Qué quieres decir Con eso? Habrá sido asesinado Lo hicieron pedazos Vaya forma De morir Suena horrible Mira su cartera Eres un cielo Su Y aquí tiene Iba a decir un pañuelo Pero es una hoja Como una especie de mapa Con dos agujerillos Del tiempo que tiene Tiene que estar De broma ¿Has encontrado algo, chico? UK 264 UK 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 ¿Dónde está UK? Vale Ahí está Lo tengo ¿Estás bien? Sully No te lo vas a creer Inténtalo Creo que encontré La página que faltaba Está de broma Parece que Drake Y nuestros amigos alemanes Buscaban el mismo tesoro Y yo tengo el mapa Que nos llevará hasta él Nate Más vale que no sea Otra búsqueda absurda Tenemos que sacar Algo de este viaje ¿O qué? Sully ¿Estás ahí? Sully ¿Por qué no contesta, tío? Ha dicho O En plan como mirando algo No sé Extraño cuanto menos ¿Eh? Ahí se o Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Nuestro amigo El capitán Oh, capitán Vale Vámonos entonces Y ya está Pues la verdad que ha estado Bastante bien Este Esta entradilla Del submarino La verdad Puesto que con ello Hemos conseguido La hoja Que nos faltaba La hoja LOL LOL Esto es un misil Eso debe de ser malo No sé cómo se llama Sí, corre Aquí hay que correr A correr Tiene pinta de explotar Tiene pinta de explotar No lo siente Es muy guapa La distorsión Que provoca el agua ¿No? La reflexión y demás LOL Hola Hombre, gracias Amigo tuyo, Sule Soy Gabriel Román Sé quién eres, gilipollas Compórtate, jovencito Solo son negocios Porque hay Tranquil Las manos arriba Están arriba Verá, su amigo Me debe dinero Señor Rey Un montón de dinero Así que cuando me dijo Que estaban metidos En algo grande Un hallazgo único En la vida Me dejó entregado Es especialista En grandes promesas ¿Verdad? Pero volvemos a lo mismo Una pérdida de tiempo Este siempre habla así Tranquilo Uy, uy, uy Navarro No le caigo bien a Navarro A menos, por supuesto Que haya algo ahí Señor Rey Que pudiera compensarme Yo creía que iba a detonar El misil ¿Qué tiene que ver un mapa De la marina alemana Con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban El mismo tesoro Claro que tiene que ver ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora Pero si queréis Que os refresque La memoria Vamos Déjalo en paz No os limitáis A cortar dedos Y cosas así Eso es muy vulgar Esto Le dolerá un poco más Vale, vale Venga, Román Él no tiene No ¡Suli! ¡Suli! ¡Dito hijo de puta! ¡Qué chaval! Mierda Tenemos que huir Corre, 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 corre ¡CORRE! ¡Lol! ¡Pero no corras tanto! Madre mía Tanto correr, tanto correr Vámonos, vámonos, vámonos Pero bueno Aquí cuadrado Triángulo Y círculo Ha dicho Ha dicho círculo ¿Qué cojones? Ha dicho cuadrado Triángulo Lol ¿Y cómo esquivo? No sé esquivar Vale, me lo he cargado Con mucha suerte La verdad Pero no sé esquivar Voy a ver si aquí hay algún Trofeillo Algún tesorillo Pero parece que no Vale Estamos a salvo ¿Qué cojones? ¡Toma! ¡Pensó por dejarme en el muelle! ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena Para seguir a dos saqueadores fracasados ¡Suspe! ¡Se ha ido por ahí! ¡Lomaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador Zulia está muerto ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte Si no salimos de aquí ¿Demonios? Lo siento Dime que tienes una pistola Claro Gracias Bien, vamos Cago en todo, chaval Mira, por aquí podemos ¿No? ¿No podemos? Vale No sé si hay gente ahora mismo Sí, hay peña ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa, mujer? Eh, se ha alargado Vale Vale, mi pregunta Uh, ¿están volviendo al templo? ¿O vamos a volver, mejor dicho? Lo que yo no sé es cómo agacharme en este juego Mierda, me cago en todo Justamente te tenía que dar Me cago en Panini Mujer, mujer, mujer Pero, ¿esta tía es tonta o qué? ¿Esta tía es tonta? Vale, espérate, 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 espérate Ahí está, pilla Vale, siguiente ¿Por qué se me pone la cámara del otro lado? Ah, sí, vale, 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 vale Ya pillo, ya pillo Vámonos, vámonos, vámonos Salgamos Corre, corre, corre A puñetazo limpio A puñetazo limpio Hola, no hay nadie Se alarga Sí, sobre todo a ti, hija mía Si te pones justamente ahí Pues un poco loca Así que estás, ¿eh? Vale, pues Pues por fin entramos un poquito en acción Vamos a pillar un poco más de munición Y A ver si puedo cambiar de arma o algo Me gustaría Para probar la idea ¡Ah! ¡Cojones! A ver, a ver, pero sal Coño, qué susto Joder Madre mía, bueno Pues hágase mi voluntad, ¿no? Ya hemos cambiado de arma Vale Cuidarito Puedo disparar, ¿no? Hola, señor Uy, perdona He fallado Vale Vale, tenemos las batijas otra vez de nuevo Y aquí es donde estaba la estatua Muy bien Vale, ¿cómo cambio? Vale, así cambio de arma Señor Señor No te puedo Me cago en panini Toma Vale Y toma Muy bien, muy bien Como veis La puntería es bastante mala En mi caso Aquí tendré Para pillar munición No De pistola sí Pero de Aquí está Ya tengo algo ¿Ahí he visto algo? No, no No, vale Bueno, pues sigamos Si vosotros veis tesoros Es algo normal Puesto ¿Cómo puedo ampliarla? No puedo ampliarla Le hemos dado más o menos Obviamente esto tiene más alcance Pero tiene menos precisión que la pistola ¿No? O por lo menos es lo que yo entiendo Vale, tendremos que ir por aquí arriba Así que si me dejé ante algún tesoro En el capítulo anterior Si no recuerdo mal Eh... Pues Podríamos encontrarlo ahora ¡Lol! A ver, señor Señor Señora ¿Dónde estás? Ahí está Veinte tiros a la cabeza Genial Consiguiendo trofeo desde 1992 Vale, vámonos Soy tonto Y vámonos Seguro que a lo mejor se puede subir por algún pilar Es más Tengo interés Vale, no Pero sería típico en este juego Que no lo sé Si sería típico o no La verdad Vámonos ¿Qué demonios es este sitio? Por cierto Es una larga historia Te la cuento luego Vale Estamos re... O sea Estamos rehaciendo todos los pasos Que hemos dado Fijaos el agujerazo que había Y... Venga, vamos a... A irnos por donde entramos Vale Tranquilo, Pablo Tranquilo Eh... Para saltar a cubierto Vale, para sal... Epa Vale, vale No, no, no Estaba demasiado lejos Estaba demasiado lejos ¿Puedo disparar así? Genial Pues voy a disparar así Muere Vale, ahora te toca a ti A ver si acierto Más o menos Vale, estoy gastando muchas balas Y tampoco tengo tantas Venga, me queda una bala Una bala ¿Dónde te pones? Compañero, no te muevas Me pones nervioso ¡Me pones nervioso! Vale Me pones muy nervioso Me cago en panini Chaval, ahí está ¡Uf! En serio Me pones muy nervioso Que se empiecen a mover Ajá Porque sí, tío Pero vamos Que es algo normal Vale, vamos a cambiar de arma Vamos a recargarla Bueno, o no Vale Hacia adelante He quedado círculo Para correr a cubierto Vale, muy bien Muy bien Perdona Que he fallado Vale, ahora no Perfecto Así Amigo Vale, aprendiendo controles Genial Necesito más armas Y aquí no tengo Vale ¿Pero puedo cambiar De pistola o algo? No, no Vale Pues no pasa nada Esto se ha apagado ya Recordad que esto Lo encendimos No llames la atención Estos tipos no están de broma No, no Ya se ve Ya se ve Tranquilo Vámonos Vale, por aquí había unas escaleras Así que creo que sería El momento de subirlas Así que vamos Se llamaba Susana ¿No? ¿Susana era? O Elena Susana, ¿no? Yo creo que era Susana No estoy seguro del todo Aquí va a haber Problemillas Lo sabía Lo sabía Mierda He fallado ahí Pero muy mal Pablo, muy mal Muy mal Pilla Y el otro Vale, no Vamos a saltar a cubierto Ahí está Más o menos Voy entendiendo el juego O sea Los controles de disparar Y demás Me cuesta Lo siento Pero es que tengo Muchísimos juegos Tengo el Metal Gear Solid 5 Tengo Próximamente Tendré la Assassin's Creed Tengo muchos Muchos Juegos Y obviamente Me cuesta Bastante El El Buena, buena, buena Fijaos con Susana Madre mía Con Susana, ¿no? Ese último se lo he dado yo, ¿no? Creo Creo que sí En fin Salta, compañero Volvamos por aquí Y pillemos Todo lo que podamos ¡Lol! Vale, 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 vale ¿Quién se asoma? Uy, casi Uy, casi Uy, casi Ahí sí Me cago en todo Se mueven Se mueven mucho Hay gente arriba Pero Uh, si Habéis visto Se hace agacha y todo Qué bueno, tío Pilla Por toto A ver tú, compañero Pillas Y... Pillas No, no pillas Este sí Vamos a ver En serio Muérete, compañero Y tú igual Ahí está Si no es complicado Vámonos, 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 vámonos Vamos a recargar también Que es importante Vamos a recargar también De munición O pillar, mejor dicho Y aquí tenemos una cuerdecita Bastante importante Alguien la habrá puesto para nosotros Muy bien No tienen más nada Vale Pues no tienen más nada De momento tengo cero de munición Vamos No te separes Por cierto Ahora mismo no se enciende Mi lucecita Que en un principio Sí se sentía No sé De algún disparo Me lo habrán dado ¿No? Y lo habrán Roto Por allí ¿Por dónde? Me cago en todo Señor Pilla Aquí hay otro Pilla ¿Alguien más? Vale Creo que tenemos que ir Por esa parte ¿No? Me da a mí O no Vale Vámonos a cubierzo A mi Lord Chaval Y por aquí pillamos Vale Ah bueno Aquí creo que no había salida En un principio Oh El coche De nuestra amiga No me acuerdo Cómo se llama Susana ¿No? UK 2642 ¿Lo tienes? Sí UK 2642 UK 2642 ¿Dónde los españoles Encontraron el dorado? ¿El dorado? Pero también lo saben Los que pactaron a Zully Maldita sea Si los españoles Hallaron el tesoro Lo tuvieron que traer A esta isla Y Drake lo siguió Bien ¿Y a qué esperamos? Yo tendré la historia Y tú tendrás Lo que estés buscando Sí Vamos Esto no van a ser Unas vacaciones Sé cuidar De mí misma Además Me debes una Supongo que sí Me mola Me mola esta chica Me mola bastante Supongo que aquí Finalizará este capítulo Tiene pinta Estamos sobre la pista Del tesoro perdido Del dorado Que nos ha traído A esta pequeña isla En mitad del pacífico Vamos a mirar Más de cerca Ojalá seamos Los primeros Descubriremos las ruinas De una colonia olvidada Y una fortuna En oro español O la isla oculta Secretos En la cara de Drake Esto debería evitar Que cambien de canal ¿Un bombardero? Bueno A eso me refería Mierda Joder Madre mía También que los momentos Que el eje Eso sí Va a tener muchas visitas Todavía funcionen Bueno Lo descubriremos En un sitio ¿Has hecho esto Alguna vez antes? Claro Saltas Cuentas Hasta cinco Y tiras de la cuerda Venga ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado Vamos Te vayas ¿Te veo en tierra? ¿En tierra O bajo tierra? Depende de como caiga Bueno, 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 bueno Vale Funciona Menos mal Aunque te aseguro yo Que no ha contado hasta cinco Correcto ¿Qué coño estás asignado? No tendrás miedo ¿No? Vale Vale, parece que no Lol Espero que los árboles Amortigüen Y aquí Ahora LOL Joder Joder Bueno Tienes las armas Has perdido el mapa Vale Ahí está la avioneta Eso nos indica ¿No? Capítulo 4 Avión Sinistrado Elena desaparecida Más bien Más bien muerta Genial Un comienzo Genial Pues sí Un comienzo Genial En fin Acabo de ver Acabo de ver En serio Soy el maldito crack Vale, hemos perdido Hemos perdido lo que viene Siendo un libreto Con un simple like Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Recordad pasaros por mi otro canal El canal secundario Llamado DonPJC2 En el cual pues Si no he subido ya Estará al caer Un charter 4 La demo Vale O la beta Mejor dicho Así que nada Hasta más ver Adiós